El día de hoy la contaminación por metales pesados se ha convertido en uno de los más serios problemas ambientales. Los metales pesados en los ecosistemas pueden ser detectados en su estado natural o acomplejado como sales, dando a entender su importancia y su función dentro de un ecosistema. A su vez, estos metales pesados están involucrados directa e indirectamente en gran parte con las actividades humanas, especialmente con los sectores industriales, agrícolas, mineros y urbanos. Métodos convencionales fueron estudiados para la remoción de metales pesados a lo largo del tiempo, tales como precipitación química, intercambio iónico, tratamiento electroquímico, tecnología de membranas y carbono activo. Estos métodos son considerados inefectivos, especialmente cuando la concentración se encuentra entre 1 a 100 mg litro. También generan grandes cantidades de lodos, los cuales son muy perjudiciales al medio ambiente debido a la alta concentración de metales pesados. También son considerados procesos muy costosos. Debido a todo esto, la biostrosión, como una alternativa para la remoción de metales pesados, usa como biomaterial bacterias, hongos, levaduras y algas, ya que son considerados una biotecnología rentable para el tratamiento de volúmenes altos y bajas concentraciones para aguas residuales complejas que continúen metales pesados. Sechero inicia servicia como residuo cervecero ha sido estudiado a lo largo del tiempo y es considerado un biosorbente ideal para el tratamiento de aguas residuales que continúen metales pesados, debido a que es fácil de obtener de distintas empresas de fermentación como de alimentos y son económicos al ser un residuo. El objetivo principal de mi proyecto fue el estudio de la efectividad del proceso de destrucción de metales pesados, utilizando biomasa como levadura seca y poniéndolo en contacto con metales, los cuales son hierro, cobre y zinc. De acuerdo a esto, para alcanzar el objetivo principal se desarrollaron distintos objetivos específicos, los cuales son para el desarrollo del proyecto se caracterizó la levadura de cerveza, para poder comprender así la composición físico-química de la biomasa. Los resultados obtenidos en el proyecto muestran que esta levadura es rica en proteínas y nutrientes, lo cual nos da entender o nos da una idea en cuanto acerca de cómo es el mecanismo de absorción. De acuerdo a bibliografía y la base de información utilizada, el mecanismo de absorción debido a las características físico-químicas de la levadura es por intercambio iónico. El siguiente objetivo fue el determinar la cinética de absorción en el proceso. Los resultados muestran que es un proceso rápido debido a que alcanza el equilibrio en menos de 30 minutos, siguiendo las cinéticas de segundo orden. El siguiente paso fue determinar las curvas isotérmicas de equilibrio, siguiendo los modelos de Langmuir y Framrich. De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso, se puede observar que el modelo de Framrich se ajusta mucho mejor a este proceso de bioabsorción. Para terminar, se desarrolló el diseño experimental del proceso, tomando como variables independientes a la agitación y a la concentración de biomasa y observando cuál es su influencia en la concentración de la solución residual de los metales de estudio, que son hierro, cobre y zinc. De acuerdo a los resultados y el análisis ANOVA de acuerdo al Minitab, se puede observar que a una concentración baja y a una agitación mayor son las condiciones óptimas para el proceso del diseño experimental.